Chicos, chicas, ¿qué no debemos hacer cuando se produce una hemorragia? 1. Si hay un objeto, no tocar el objeto, dejar donde está. 2. Utilizar torniquete solo en caso de que la vida de la persona esté en riesgo. 3. No retirar las primeras gasas que hemos puesto en la herida. Si la herida sigue sangrando, poner más gasas encima. 4. Se recomienda que la persona no fume, no se le da de beber y no se le da de comer.